Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa de las 500 millas de Indianapolis 2019. Bueno, como sabemos, este mes de mayo, el próximo 26 de mayo, coincidiendo con el Gran Premio Mónaco de la Fórmula 1, se va a correr por fin la edición 2019 de las Indianapolis 500 o Indy 500 o 500 millas de Indianapolis, como quieran decirle a esta carrera, la carrera automovilística más famosa y antigua del mundo. Y bueno, espero que Fernando Alonso este año pueda por fin ganar esta legendaria carrera y que de esta manera consiga su ansiada triple corona. Y bueno, así que a Fernando Alonso le deseo la mejor de la suerte para que sea el segundo piloto de la historia del automovilismo mundial en conseguir la triple corona, porque como yo ya lo dije anteriormente, Graham Hill fue el único que consiguió este galardón. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.